Amigos de TVO Deporte, nos encontramos en el municipio de Río Blanco, donde bueno, pues vamos a conocer la actividad que realiza el club de atletismo Runestead, donde bueno, pues nos encontramos con la reconocida entrenadora y directora de este club, Fanny Asensio. Fanny, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Vamos a conocer un poco de tu club. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, nuestro club Runestead el día, bueno, el 4 de julio ya hizo un año con nosotros de su fundación. Estoy muy agradecida con todos los chicos que han confiado pues en una servidora y bueno, pues ahorita contamos con una matrícula aproximadamente de 30 alumnos. Algunos pues de momento van por competencias y dependiendo de los objetivos vamos entrenando poco a poco con ellos. Oye, tú ya tienes una gran experiencia dentro del atletismo. Hoy, ¿cómo compartes esta experiencia que tú tienes con todos los chicos, tanto veo como chicos como grandes? Claro que sí. Bueno, yo creo que la experiencia debe ir de la mano, yo creo que de manera teórica y práctica. Yo ya tengo 12 años en este medio. Creo que es uno de los deportes que más me ha apasionado. Yo empecé a los 12 años justamente, mi trayectoria pues ha sido muy, pues muy fructífera. Yo creo que en algún momento nos hemos encontrado. Y bueno, han sido diferentes competencias, diferentes reconocimientos que he tenido no solamente a nivel regional, sino también estatal y de manera nacional. Por ahí tuvimos una participación para un selectivo, para un panamericano, lo cual pues no pudimos dar la marca, pero bueno, nos llevamos esa experiencia, ¿no? Que yo creo que nos alimenta día a día para poder pues reflejárselo aquí a los alumnos y que ellos pues sientan esa confianza, ¿no? Eso no solamente, oye, pues es manera de, es maestra, estudio tal y tal, sino de manera pues la experiencia que te llevas, ¿no? Me llama mucho la atención que también tienes dentro del club a gente reconocida. Veo algunos que ya han tenido experiencia dentro del atletismo, dentro de carreras largas y bueno, pues hoy agrupan toda esa experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace el club de atletismo que tú diriges? Claro que sí. Nosotros, bueno, la mayoría del equipo está conformado, la mayoría son ya de nivel máster, etapa máster. Entonces, bueno, pues tenemos a por ahí Rosita Martínez, que es una de las grandes atletas a nivel pues no solamente regional, sino también muy reconocida a nivel nacional. Tenemos por ahí también Anita Hernández, este, ¿qué otras? Este, Adriana Valente, su hermana Julieta Valente. Entonces, son realmente pues ese tipo de, pues de personas que aportan no solamente pues de manera individual, sino de manera colectiva al equipo. Y bueno, eso va a ser un poquito más ameno y que no solamente la experiencia pues yo se las, se las comparta, sino que ellos ya tienen un poquito igual de su conocimiento por experiencia propia. Ahora, yo sé que en estos momentos habrá interesados en ser parte de tu club. ¿Qué días entrenas? Sabemos que bueno, el lugar es aquí el Deportivo 7 de Enero en Río Blanco, pero bueno, para que la gente, los interesados puedan ser parte de tu club. Claro que sí, nosotros nos encontramos los días martes y jueves, este, de cuatro y media a seis de la tarde. Obviamente nosotros pues aceptamos a todo tipo de personas, en este caso no importa la edad, por ahí tenemos al más chiquito que es Gael, que tiene seis años. Entonces empezamos a trabajar con él, pues un poquito más de, este, pues que se vaya desenvolviendo poco a poco y pues vaya perdiendo, vaya ganando experiencia, ¿no? Entonces, este, la mayoría de, que tenemos en ese lapso, pues sí es de manera libre, tenemos a máster, por ahí igual a personas, eh, veteranos. Entonces, pues eso nos fortalece muchísimo a nosotros como, como equipo. Estamos martes y jueves de cuatro a seis aquí y posteriormente, más adelante se puede habilitar otro día, otros dos días más. Eh, nos encontramos aquí en la pista 7 de Enero. Oye, también hay que mencionar algo importante, que a lo mejor hay alguien que quiere activarse físicamente. A lo mejor no, no, no participar en carreras, pero por salud, como dices, a lo mejor persona de la tercera edad o alguna persona que requiera de activarse, también puede venir y tú le puedes dar un plan de entrenamiento acorde a sus necesidades. Claro que sí, la mayoría del equipo o de los alumnos que llegan aquí conmigo, pues se les pregunta, ¿no? Desde un inicio, ¿cuál es el objetivo? Obviamente no todos van de manera de incompetencia, algunos van por salud, otros por alguna enfermedad y que se requieran rehabilitar y demás. Entonces, lo que se les pregunta, oye, ¿cuál es tu objetivo para trabajar sobre eso, no? Sobre lo que nos digan, ¿cuál es el objetivo que requieren? Entonces, ahí se les hace el plan de entrenamiento. Igual aquí no es de que llegas, porque muchos me preguntan, ¿no? Es que tu equipo está bien fuerte y nos van a poner a la par. Claro que no, nosotros especificamos el entrenamiento para que vaya de acuerdo, pues, al atleta. Y bueno, ahora nos encontramos con algunos de los atletas que son parte de Runestead y que sin duda les ha beneficiado mucho ser parte del club. Me encuentro con Isabel. ¿Cómo estás, Isabel? Platícanos cómo te ha beneficiado ser parte de este club. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, la verdad, es una muy buena experiencia. Yo inicié hace un año en este club. Mi objetivo personal, primero por salud. Yo, pues, me dedico a la salud, soy nutróloga, entonces, pues, quería combinar mis entrenamientos, mi nutrición con algo más especializado, ¿no? Encontré a la entrenadora Fanny, tiene una amplia experiencia, entonces, pues, me decidí a entrar a su club. He notado bastantes cambios, mis tiempos han mejorado. De por sí me gusta correr, pero quería hacerlo más en forma, entonces, pues, ese ha sido el beneficio, ¿no? Bueno, complementar mi plan nutricional y mejorar mis tiempos en carrera e incluso por ahí ha habido algunos podiums, cosa que, pues, nunca había podido ser hasta este momento. Entonces, pues, yo me siento muy, muy motivada en este equipo. La verdad, es una muy buena experiencia y, pues, respaldado por la experiencia de Fanny. Excelente. Aquí tenemos otro chico. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, Roberto Hernández Márquez. Roberto, platícanos la experiencia de ser parte de este club. Pues, este, al igual que ella, yo llevo un año, tres meses desde que se fundó y mi, yo creo que la principal ha sido, este, la activación física, ¿no? Yo, cuando entré, pues, andaba pesando en 93 kilos aproximadamente y lo mejor que me he llevado de aquí, pues, es, este, la parte, la parte de salud, ¿no? He bajado considerablemente. Yo, sinceramente, no, no vengo por carreras o por, porque, pues, no, no, este, me falta, ¿no? Obviamente, en un futuro podría ser uno de mis objetivos, pero, este, me siento muy bien, la verdad. Y, pues, corrí con esa suerte, ¿no?, de llegar con la maestra. Muy, muy, muchísima experiencia. Este, ahora sí que en ambas partes, ¿no?, tanto teoría y práctica. Y, pues, yo creo que es de la, esa combinación es, es, este, como que de las mejores, ¿no? Entonces, este, entrenamos dos días a la semana y créame que aquí vienes y sacas todo, todo el estrés, todo lo que tengas, todo lo que tengas de algún momento en la vida, este, problemas, detalles. Entonces, vienes, aquí te enfocas y te vas, pero sí, flotando de, de, este, pues, de, sí, sí, tranquilidad. Entonces, este, pues, físicamente me siento bien. Vamos por, vamos por más, dijera, este, Duarte, estamos bien y viene lo mejor, pero, este, pues, muy, muy, muy bien, recomendable. Este, aquí está la página y en los números de Fanny y están todos invitados aquí. Perfecto. Muchas gracias. De este lado, también, una amiga reconocida, Adri Valente, ¿cómo estás, Adri? Hola, mucho gusto, muy bien, gracias. Pues, platícanos cómo te sientes desde parte de este club. Pues, mira, la verdad, es bien padre formar parte de este club y, pues, yo les puedo asegurar que quien viene aquí, su condición la mejora. Este, a mí me ha tocado que, bueno, desde ya hace mucho, pues, este, Fanny nos entrena ahora ya con el nombre de, este, de Runestip, pero desde hace mucho, pues, ya entrenábamos acá. Entonces, notamos eso, notamos que no es lo mismo que tú salgas a correr sola, a que vengas y que alguien te discipline, porque es disciplina, este, y te das cuenta, pues, en tu tiempo, ¿no? Siempre vas a reducir tu tiempo, pero todo requiere constancia, esfuerzo, sacrificio y, pues, estar aquí, aquí echándole ganas y, este, y con el apoyo de Fanny, pues, créanme lo que sí, sí se mejora, se mejoran los tiempos y, pues, los invito a que se unan al club, este, si quieren mejorar sus tiempos o si lo quieren hacer únicamente por deporte para, para estar saludables para las dos cosas, es muy bueno. Y tenemos a la mejor, bueno, no la mejor, pero una de las mejores, este, si no se vaya a poner celoso el profe Javier, pero es una de las mejores que salió de allá, de, este, de, de, de Gacela Sorizada, este, por el profe, este, viene, ahora sí que tiene tablas del profesor Javier, este, muy buena, se las recomiendo y van a mejorar sus tiempos. Perfecto. Muchas gracias, y aquí venimos con Mario, ¿verdad? Mario, ¿cómo estás, Mario? Excelente. Mira, tiene un año, tres meses que empezó el equipo, sinceramente, yo no venía con objetivos. Después, después, en pláticas con, con la instructora Fanny, le pregunté si había eventos a nivel estatal en pista, me dijo que sí, excelente, y aquí estamos, entrenamos. En mayo nos fuimos a los estatales, y otra cosa es que van desde la libre hasta la máster. Afortunadamente, tuvimos esa oportunidad de participar, nos trajimos muy buenos, este, podiums, estamos entrenándole y está abierto para todos. No hay, aquí entrenamos distancias largas, pista, que ya son distancias cortas, 100 metros, 200, 400, 600, 1500, hasta las largas. Y también, quien les guste un poco el trail, también aquí Fanny tiene todo un plan muy grande para poder capacitar a cada uno, y dependiendo igual de sus objetivos que tengan, este, personales, o como ya lo habían comentado los compañeros, ya sea nada más por condición física o querer participar. Entonces, reitero, están todos invitados, desde pequeños hasta los veteranos. Y aquí los esperamos martes y jueves de cuatro y media. Y bueno, pues ya para despedir, Fanny, algún medio de contacto, algún número de teléfono donde se puedan comunicar contigo, para, bueno, pues, y de verdad que hacemos la invitación a todos nuestros amigos de Tuedo Deportes para integrarse a tu club. Claro que sí, nosotros nos encontramos en Facebook, Club de Atletismo Runestip, este es nuestro logo, bueno, el logo de nuestro equipo, también estamos en Instagram, igual lo mismo, Club de Atletismo Runestip, y bueno, el número de una servidora es el 272-782-8233. Para cualquier duda o información, conmigo con una servidora. Perfecto, pues ya escuchamos a la entrenadora Fanny Asensio, quien ella es la entrenadora de este gran club, que sin duda está dentro de los mejores a nivel estado. ¡Únanse a nosotros! ¡Un estip! ¡Un estip!